Crack Crack presenta ¡Hola, hola! Soy el profesor Uga. Hoy les voy a enseñar a multiplicar por una cifra. 21 por 5. 5 por 1 es igual a 5. 5 por 2 es igual a 10. El resultado es 105. 54 por 3. 3 por 4 es igual a 12. Pongo el 2 y llevo 1. 3 por 5 es igual a 15. Y una que llevaba 16. El resultado es 162. 56 por 4. 4 por 6 es igual a 24. Pongo el 4 y llevo 2. 4 por 5 es igual a 20. Más 2 que llevaba es igual a 22. El resultado es 224. 82 por 6. 6 por 2 es igual a 12. Pongo el 2 y llevo 1. 6 por 8 es igual a 48. Y una que llevaba 49. El resultado es 492. 97 por 8. 8 por 7 es igual a 56. Pongo el 6 y llevo 5. 8 por 9 es igual a 72. Más 5, 77. El resultado es igual a 776. 64 por 7. 64 por 7. 7 por 4 es igual a 28. Pongo el 8 y llevo 2. 7 por 6 es igual a 42. Más 2 que llevaba 44. El resultado es 448. 59 por 9. 9 por 9 es igual a 81. Pongo el 1 y llevo 8. 9 por 5 es igual a 45. Más 8 que llevaba 53. El resultado es 531. 85 por 2. 85 por 2. 2 por 5 es igual a 10. Pongo el 0 y llevo 1. 2 por 8 es igual a 16. Más 1 que llevaba 17. El resultado es 170. 73 por 5. 73 por 5. 5 por 3 es igual a 15. Pongo el 5 y llevo 1. 5 por 7 es igual a 35. Más 1 que llevaba 36. El resultado es 365. 65. 76 por 7. 7 por 6 es igual a 42. Pongo el 2 y llevo 4. 7 por 7 es igual a 49. Más 4 que llevaba 53. El resultado es 532. ¡Suscríbete, suscríbete a Cro-Cro! Dile que me gusta y comenta ya. Comparte este video con alguien más.